Contra el que no entienda, cuenta una leyenda que una esbra gritada conjuró a la luna hasta el amanecer. Y ahora no pedía al llegar el día de esposar un cariño. Vendrás a tu hombre, piel morena, desde encima luna, luna llena. Pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Y en su hijo él mola, para no estar sola, poco le iba a querer. Luna, quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, que pretendes hacerle con un brillo de piel. Y en su hijo de la luna. Dime, luna de plata, que pretendes hacerle con un brillo de piel. Luna, con los ojos grises, en vez de aceituna, vino al vino de luna. Dime, luna de plata, que pretendes hacerle con un brillo de piel. Y en su hijo de la luna. Y en su hijo de la luna. Dime, luna, con los ojos de la luna. Dime, luna de plata, que pretendes hacerle con un brillo de piel. Y en su hijo de la luna. Y en su hijo de la luna. Luna, ¿qué quieres ser madre? No hay sueños que te haga mujer Tiene luna de plaza Que pretendes hacer con un niño de piel No hay sueños que te haga mujer 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 No hay sueños que te haga mujer